Muy bien, ya a esta hora nos vamos inmediatamente hacia el Congreso de la República. Estamos con nuestra compañera Lourdes Paukar, que ya se encuentra acompañada de la congresista Úrsula Letona, quien la Comisión de Ética decidió no abrir ningún tipo de investigación. Vamos inmediatamente con ellas. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Me dice, efectivamente, una jornada bastante intensa ha habido el día de hoy.